Bueno, a mí Nestlé hace dos años me abrió las puertas dándome la posibilidad de poder ingresar a trabajar acá sin tener mucho conocimiento de lo que era el funcionamiento de una empresa porque toda mi experiencia anterior de alguna forma fue del otro lado del mostrador. Yo siempre trabajé en estudios jurídicos en donde el conocimiento que tenía del derecho era algo un poquito más acotado. Mi día a día va cambiando, mi día a día no es el mismo que ayer ni va a ser igual que el de mañana sino que son de acuerdo a las necesidades que surjan. Yo puedo pasar de estar haciendo un tema penal a estar haciendo algo societario o de pasar algún reclamo laboral o de estar con algo vinculado a promociones, algo de derecho a propiedad intelectual, de marcas, de patentes, de protección de datos personales. O sea, que todo esto hace que a mí me nutra, que yo tengo una visión generalizada de lo que es el mundo del derecho y que siento que esto me aporta un montón y me permite entender de alguna forma como el todo el funcionamiento de la empresa.